Tiro de esquina para el equipo de Román Cuello, llegando al minuto 45 de la primera parte, atención, desde la derecha, el cuarto tiro de esquina para Torque, lo va a levantar en este caso Franco Catarozzi, que espera por Pereira, que espera por Arismendi, se mete Álvaro Bruno a buscar, y ni que hablar que va el pelado Peña, 45 en este momento, dos más que ya están en marcha, corner para Torque, punta derecha, busca abrir la cuenta el equipo de Cuello, atención, vendrá el envío de Catarozzi, otra vez se demora demasiado la ejecución, pero llegará. Finalmente llegará el zurdo Franco Catarozzi desde la derecha, siguen conversando, se sigue demorando, y ahora sí Catarozzi con el centro cerradito, cabezazo de Peña afuera, y esto es saque de arco, a corner, corner en definitiva, otra vez corner para Torque. Escuchó a Role, parece que pensás en una sola empresa, la RIC, que casi 50 años avalan nuestro liderazgo en el sector, distribuidores oficiales, NTN, INAF, Tinker y más, en la RIC, todo rueda mejor. Catarozzi con otro corner en el primer palo, buscaba Peña, termina sacando a Leandro Fernández, la ha perdido sin embargo con Lucas Rodríguez, hasta el fondo Rodríguez tiró de derecha, gol, gol, gol. Gol de Torque, Lucas Rodríguez aparece para robarle la pelota a Leandro Fernández al borde del área, y se animó con la inhábil derechazo que vence la resistencia de Rochette. Gana Montevideo, City Torque en el Francini, minutos 46 de la primera parte, Torque 1, Nacional 0, Lucas Rodríguez. Y hablame de goles claves, hablame de goles en los últimos minutos, hablame de goles anímicos, están muy bien, como termina capturando la pelota Lucas Rodríguez. Primero fue Allende, el que termina ensuciando la jugada para que producto de eso se la pueda quedar Lucas Rodríguez. Y una vez que se mete en el área, le queda el panorama, mira donde estaba Rochette, saca el disparo, y bueno, en esta Rochette demuestra que es humano. Yo creo que pudo tener otra reacción, y la termina mandando a guardar Rodríguez, un verdadero golazo en el cierre del primer tiempo. Pelota quieta para Torque, rechazo, pelota perdida por Leandro Fernández, Lucas Rodríguez que no es 9, no estaba parado como 9, define como 9. Liga como loco, la pelota rosa en Almeida, descoloca a Rochette y se mete por el centro del arco. Golazo de Cololo. Qué cierre de la borda, las cosas por su nombre, falló primero porque lo perdió, pero después se rehizo de una forma que parecía imposible para evitar lo que era el segundo de Torque, que igualmente insiste por izquierda con Juan Bautista, Ceja bancará, antecaba el corujo, se metió en el área, Ceja se enganchó, le va a dar, le va a dar, le va a dar, y es golazo. ¡Gol! Golazo de Montevideo, City Torque, la fabricó Juan Bautista, Ceja se enganchó, recortó, esperó el momento y definió Bárbaro. La puso contra el palo el hombre de la plata, Juan Bautista, Ceja dice que en el minuto 14 del complemento Torque abre dos goles de ventaja, Torque 2, Nacional 0, Juan Bautista, Ceja. Quedó bastante expuesta la defensa de Nacional, el sector de la borda no había nadie, tuvo que salir corujo, se tuvo que meter Carvallo en zona de defensores, pero lo que hace Cejas es monumental, porque espera el momento justo, porque engancha de izquierda hacia adentro, porque queda con el arco de frente, y porque define realmente muy bien aquello que dije, que había que esperar cuánto le iba a costar a Torque, y la verdad, no le cuesta nada, porque gana por dos goles, golazo de Cejas. Un golazo realmente, porque más que nada lo encaró, encaran, 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 engancha para adentro y saca un derechazo fulminante, la verdad, un golazo del jugador argentino Cejas. Golazo de Cololó. 21 y medio del complemento, levanta la pelota Agustín Peña, la pierde, sin embargo Torque, pero vuelve a ganar el pelado Peña, lo levantan en el camino, el árbitro no dijo nada y va a Nacional, pero otra vez Arismendi, recupera el mama y ahora viene Torque, Lucas Rodríguez al borde del área, engancha, bailotea y suelta bien para Teuton, hasta el fondo Andrew, en el área la espera Marcelo Allende, siempre Teuton con ella, tocó por bajo para Rodríguez, Lucas aguanta la carga, Lucas se abre por izquierda, Lucas protege y toca atrás, vino balón otra vez para Teuton, Teuton con Allende, la mueve Torque como más le gusta, acá viene otra vez Rodríguez por izquierda, el centro pasado. Golazo de Montevideo, City Torque es el tercero y da la sensación de que es el partido para el equipo de Román Cuello, que linda jugada por izquierda con mucha paciencia entre Allende, Rodríguez y Teuton, justamente Lucas Rodríguez es el que termina sirviendo el centro, que tras un desvío en el camino le cae a Pisiquilo en la cabeza por el segundo palo y el sanducero la mandó guardar, Torque 3, Nacional 0, 23 de complemento. Paliza de Torque ante un desconcertado Nacional, esa es la realidad del partido que estamos viendo, entre algunos cambios, entre algunos goles y entre algunas situaciones que se están dando en el partido, está cada vez más firme Torque, cada vez más cómodo, acaba de ser un jugadón que termina con el tercero, para mí le baja definitivamente la presión a la del partido, insisto, ante un desconcertado Nacional. Gol con paseo, gol con paseo por la jugada previa, por todo lo que hicieron sobre la banda izquierda, por un centro que viene, un rebote, nadie va, nadie sale, la verdad lo acaba de liquidar Torque a Nacional. Golazo de Cololo.